¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Hay que evacuar al edificio. Daos prisa. Rápido, rápido. ¿Qué? Rápido, rápido. Acabamos de mudarnos a otro piso. Me gusta. Cuidado. Parece que hemos tenido suerte. ¿Te importa pasar por el súper a comprar algo para el desayuno? Un beso. ¿Dana? ¿Qué ha pasado? No sabemos qué ha ocurrido. De repente oímos gritos en el piso de arriba. Dara, cielo. Todo el mundo sabe lo que pasaba en nuestro piso. Esa mujer recibía muchas visitas masculinas. Vamos a comisaría. No, es demasiado duro para mí. ¿Qué quieres que haga? Tengo que encontrarle. ¿Sabe de quién es la camioneta? No dijiste nada. ¿Cómo se te ocurre? Te estás vengando. Sé lo que hago. 你是 la camioneta. ¿Qué quiere decirte? Gracias por ver el video.